Y nos encontramos aquí en el centro de la antigua ciudad colonial de Lima, la Plaza Mayor. Esta está rodeada de importantes y tradicionales edificaciones como el Palacio de Gobierno y la Catedral de Lima. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad, en el Centro Histórico descubrirás una incomparable muestra de la tradición arqueológica precolombina y la arquitectura colonial. Aquí podrás visitar museos, plazas, conventos, catedrales llenos de historia, cultura y tradición. Al caminar por la Plaza Mayor seguirán los mismos pasos que recorrieron importantes personajes que marcaron la historia del Perú. ¡Gracias!